HORAS DE REVOLUCIÓN La Hora Suprema, en pie en Madrid. Hemos venido hablando hace dos meses de la defensa exhala de Madrid. Un día y otro hemos dicho cuál era la táctica que considerábamos más eficiente para esta defensa, el ataque. No se quiso, no pudo hacerse en el escaso y el fascismo hace dos días que está en nuestras puertas. El empuje es violentísimo, la vista misma de Madrid sirve de estímulo a los sitiadores. Dos meses anhelando este momento, dos meses de combates durísimos vestiendo resistencias vigorosas. Deben de haber acumulado en el enemigo una ansiedad desesperada por pisar el satinado asfalto de nuestras calles. Toda su ferocidad mormosa, excitada hasta lo inimaginable, se dispone a caer sobre nosotros, a pulverizarnos, a gozarse y regodearse gruseramente, suezmente, como ellos solo pueden hacerlo en nuestra derrota. Pero de pronto, toda la frivolidad de Madrid, aquella frivolidad tan publicada y tan censurada que acaso no fue más que serenidad y estoicismo, ha caído como una máscara y ha dejado de ver el verdadero rostro de nuestra capital. Su rostro grave y su rostro acometedor. Toda su historia, todas las flechas, todas las flechas gloriosas, los nombres de sus héroes se han desplegado sobre las multitudes y frente a un estímulo ha surgido otro mayor. Frente al estímulo animal de los asaltantes, se levanta irresistible y poderoso, más arrollador que aquel más violento, el estímulo moral de nuestro pueblo. Es su historia, su personalidad, su prestigio, lo que le sirve de acicate. Hay algo más que defender que la propia vida. Los madrileños lo saben y la conciencia de esto duplica, multiplica la potencia de sus fusiles. Vamos presenciando dos días de lucha inenarrable. Un palmo de tierra se perde y se reconquista y vuelve a perderse y a reconquistarse entre ríos de sangre generosa. Cada uno de nuestros hombres se ha olvidado de sí. Lo que hace tiempo veníamos pidiéndoles es una realidad. Clavados en la tierra, solo la metralla acabando con sus vidas puede arrastrarlos al suelo que pisan, cuando no enterrarlos allí mismo. Es ahora cuando el grito, no pasarán, que había adquirido a fuerza de repetirse la frialdad de un tópico, se hace realidad. Una realidad caliente de sangre y de fuego, una realidad grave para nuestros enemigos. Madrid resiste, resiste con todo el heroísmo que le hicieron inmortales en la historia. Resiste y resistirá. Gracias. 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 Gracias.